Baila, baila Carmen ¡Baila, baila Carmen! ¡En con este ritmo! ¡Qué guapa! Dime con que va a bailar el mambo Si tú estás conmigo, yo te enseño tango Dime con que va a bailar el mambo Si tú estás conmigo, yo te enseño tango Dime con que va a bailar el mambo Si tú estás conmigo, yo te enseño tango Dime con que va a bailar el mambo Si tú estás conmigo, yo te enseño a bailar un poco Tócalo, tócalo, tócalo Yo te enseño a bailar un poco Dime con que va a bailar el mambo Si tú estás conmigo, yo te enseño a bailar un poco Tócalo, tócalo, tócalo Yo te enseño a bailar un poco Dime con que va a bailar el mambo Si tú estás conmigo, yo te enseño a bailar un poco Dime con que va a bailar el mambo Si tú estás conmigo, yo te enseño tango Dime con que va a bailar el mambo Si tú estás conmigo, yo te enseño a bailar el mambo Tócalo, tócalo, tócalo Yo te enseño a bailar un poco Dime con que va a bailar el mambo Si tú estás conmigo, chico Dime con que va a bailar el mambo Tócalo, tócalo, tócalo Y te enseño a bailar un poco Tócalo, 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 y te enseño a bailar un po' ¡Gracias por ver el video!